En los temas como se denominan, los temas de infarto reciente de miocardio o infarto antiguo de miocardio y lo que generan obstrucción, como en este caso hay tres áreas para desarrollar. El término infarto, no sé si les habrán dicho, pero es un término clínico. Nosotros los patólogos por lo general casi no lo usamos, pero como ya se ha generalizado esta palabra, terminan a veces por ponerlos como títulos. Nosotros siempre hablamos diciendo que hay necrosis o hay muerte celular en dicho lugar, para decir sobre el tipo reciente. Y los casos antiguos decimos por lo general que hay fibrosis, por eso decimos a esos infartos antiguos. Y los procesos obstructivos están dados por el tema de trombos o embolias, que son los que más que nada, los que nos vienen a tener problemas actualmente. Vamos a desarrollar y parece que acá está puesto el primer diagnóstico que se refiere al proceso de infarto reciente de miocardio, ¿no? A nivel cardíaco, lo que corresponde. Y ahí tenemos nosotros, este, vamos a hacer acá, ya. Entonces, acá tenemos la otra diapositiva, en donde, en donde se encuentra, no sé si ven el curso, ven el curso. ¿Pantoja? Sí se ve, doctor. Ah, sí se ve, ¿no? Ya. Sí se ve, sí se ve. Ya, ya, les voy a ir guiando, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el corazón, este es un corazón que está cortado en forma transversal. Entonces, este ya es un corazón, bueno, ya de alguien que lamentablemente ha fallecido. Entonces, se corta en forma transversal. Y nosotros eso lo hacemos cuando, bueno, antes hacíamos autopsias. Entonces, este, ahora último se ha, se ha disminuido el número de autopsias que realizamos por un tema de aspectos legales, ¿no? Pero, este, nosotros veíamos el corazón cortado, lo cortamos así, parecido a lo que está aquí. Y cuando nosotros le damos el corte total, porque este es ya la parte de lo que es la zona ventricular, esta es la parte de la pared que está bastante engrosada de la pared del ventrículo. Entonces, uno veía un aspecto moteado oscuro. Este aspecto moteado oscuro que ustedes ven aquí, nosotros acá lo veíamos como unas zonas hemorrágicas, ¿no? Estas son unas zonas hemorrágicas. Bueno, esto cortado, después lo cortamos en laminita pequeño para mirarlo al microscopio. Entonces, cuando miramos al microscopio, ustedes se acuerdan más o menos de su histología. La histología, uno ve las porciones longitudinales de los cardiomiocitos. Y aquí, cuando uno trataba de ver, por ejemplo, acá no se ve realmente los cardiomiocitos, se ve ausencia de cardiomiocitos aquí en este sector. Se ve un material medio lila, rosado, con algunos, este, con micro hemorragias que hay aquí, ¿no? En este sector. Y uno que otro, de repente, puntito, pareciendo de glóbulo blanco, ¿no? Esto indicaría de que tiene algunas horas para empezar. Por lo general, este, cuando, cuando se produce la isquemia, si sería así, o el tema de muerte celular en sí, esto se nota como las células fantasmales. Dicho en otras palabras, es lo que les enseñaron en patología general, lo que corresponde a una necrosis de tipo coagulativa. Esto está a menor aumento, esto sería una necrosis de tipo coagulativa. Vamos a ver si, si, si de repente en las otras diapositivas está visto como tal, ¿no? Aquí está un poco más, a mayor aumento, en donde ustedes más o menos podrán ver más o menos las posiciones de los, de los cardiomiocitos, estos cardiomiocitos que se encuentran aquí con una coloración, este, un poco más rosadita, y aquí un poco más tenue, aquí empiezan a ver lo que es el edema, el edema, y la congestión vascular acá, la dilatación, y aquí ya no se notan mucho los, los núcleos, y se nota, este, con gran proporción de destrucción, como si fuese mucha vacualización. Esta forma que hay aquí en este sector, todo este sector, es lo que nosotros le llamamos una necrosis, con células fantasmales, pero esto ya, ya ha pasado un tiempo, ¿por qué digo un tiempo? Porque ya acá nosotros estamos viendo estos puntitos que están acá alrededor, que son los glóbulos blancos, macrófagos, que están apareciendo para digerir todo este sector que está lesionado. Aquí en esta parte sí está todavía, este, parcialmente que sobrevive, ¿no? Y esto después va a llevar un tema compensatorio. El problema es este, este, y dependiendo también la extensión que tengan, ¿no? Vamos a ver aquí en el otro. Aquí le han dado mayor aumento de lo mismo, parece. Aquí ustedes están, dígame. Buenas tardes, disculpe, ¿podría ampliar la imagen? Ponerlo en pantalla completa. Ah, en pantalla completa. Doctor, eso la puedo poner en la copita donde está. Sí, 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 ya, 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 ya sé, ya, en la copa, ya sé, ya, ahí está, ahí mejor. Sí, gracias, doctor. Ya, ya, entonces, este, entonces, como ven ustedes, aquí ven los, los, las células con sus núcleos, todavía persisten, algunos todavía no se ven, pero mantienen la coloración, pero algunos ya empiezan a perder los núcleos, y aquí comienza después a, a, a contarse ciertas estriaciones, pero que ya no se observan claramente todo este sector. Este sector ya prácticamente está en necrosis, lo que nosotros llamamos las células fantasmales. Aquí también, igual, también acá hay lesión, pero están como que dicen moribundas, y aquí están las partes de las que se denominan los, los linfocitos, que están tratando de, este, de digerir todo este sector. Ya, aquí, este es un caso un poco más, este, en el tiempo, pasado ya las 12 horas, cuando se empiezan a ver ya las, las fibras cardíacas que están en, en necrosis, ustedes no van a notar mucho el núcleo, en algunos quizás parcialmente, pero notan estas líneas o hileras de, de glóbulos blancos, todas esas hileras de glóbulos blancos, que comienzan a salir producto del proceso inflamatorio que se da en ese momento, y tratando también de fagocitar todas estas células que se encuentran en lo que se denomina la necrosis, este, coagulativa, ¿no? Pero como les digo, esto es pasada las 12 horas. En ese sector, a veces, este, se acuerden, acuérdense bien ustedes que todo proceso agudo, en todo, este, todo proceso agudo que hay, acuérdense ustedes de que, de que se dilatan los vasos, y al dilatarse los vasos, este, sale el líquido, formando el edema, pero también salen los eritrocitos, y esa salida de eritrocitos que hay, ustedes lo pueden encontrar aquí, que se forman como especie de coágulos hemáticos, como, como la parte rosada, viene a ser la parte del plasma, parte del edema, del líquido, que se ve a veces con estas tonalidades un poco violáceas, pero todo esto corresponde a la, a la parte, acá se ve, quizás, que ya no se note muy bien, como, como celulitas fantasmitas, ¿no?, que se, se ha quedado como rezago, ¿no?, todo, toda esta parte, toda esta parte está destruido, no, 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 no está funcionando, mejor dicho, ¿no?, entonces, este, eso, eso incomoda para las famosas contracciones que pudieran encontrarlos, ¿no?, aquí ustedes también vuelven a encontrarse también en un poco, a menor proporción, ¿no?, como la anterior, el, el acúmulo de, de todos estos elementos de neutrófilos, macrófagos, que están digeriendo estas áreas de, de células que están, este, en necrosis. Uno, ¿por qué dicen necrosis? Porque ustedes, uno que no, por más que lo miren o le den más aumento, no llegan casi a percibir las estrías, fíjense bien, las estrías, una que otra por ahí, así que es Logan Bell, pero no lo notan con precisión, lo otro es el núcleo, no notan el núcleo. Después lo otro es, este, los discos intercalares, se supone que debe estar acá, no se nota bien los discos intercalares. Entonces, esto es una necrosis, este, de tipo coagulativa, ¿no?, coagulativa, que es lo que se encuentra en ese sector. Hasta ahí, un poco, el, que tendrían ustedes que ver el, el tema de proceso agudo. Eso ustedes lo tienen que complementar con su clínica, ¿no?, lo tienen que complementar con los, el requerimiento de ciertos tipos de enzimas que están, este, saliendo en ese momento, la troponina, después en la creatinfozoquinasa, después, este, ya después vienen las transaminasas en mayor tiempo, ¿no?, que se toman. Pero con la troponina, que ya sabemos que se escapa casi a las dos horas de producido la lesión, ya los laboratorios, este, ya lo han, han lanzado al mercado y ya casi en todos los hospitales de emergencia tenemos, ¿no?, ese aparatito de tomar sangre y automáticamente están dosando la troponina, si en verdad están, el diagnóstico corresponde al infarto y uno ya está más o menos tomando en cuenta qué, qué actitud uno va a tomar, ¿no? El tema del, del electrocardiograma a veces, este, cuando es muy inicial no, no llega a notarse bien, el, el, pero el tema ahorita, este, sobre, sobre el, este, encima de la troponina, ¿no?, que se, que se, se realiza, ¿no?, y eso lo hacemos en los hospitales, hospitales, en todos los hospitales, por lo menos en el mío lo hacen. Dependiendo el área de la lesión, eh, de destrucción que puede haber, este, estas destrucciones que les acabo yo más o menos de mencionar y a veces uno dice, ha tenido su infarto y ha, y en general, esas, ese tipo de lesiones son, este, pequeñitas, son de, de, de dos, de a tres mil, este, milímetros, ¿no?, no, no llegan ni siquiera a menos, ni siquiera a medio centímetro. Las lesiones más de un centímetro, esas no, son bastante fatales. Esto que les estamos a veces mencionando y que sobreviven, son lesiones muy pequeñas, pero aún con todo, nos hace efecto, hace toda una sintomatología y en el cual el, bueno, el paciente, este, sobreviven, hay personas que han tenido un infarto o dos infartos o tres, ¿no?, pero ya en la tercera, ya, 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 este, tienen más complicación, ¿no? Entonces, este, a veces nos han llegado, lamentablemente, ya en la última vez, ya no se puede hacer nada y fallecen. Entonces, a veces hemos tenido corazoncitos en los cuales, este, vemos el proceso agudo, donde ha sido lo lamentable de su deceso, pero también a veces encontramos, este, cicatrizaciones en ese corazón. Entonces, es, deducimos nomás que a las secuelas del, del proceso agudo antiguo que ha sobrevivido y según la historia, pero a veces tienen dos, tres infartos, este, antiguos, ¿no? Entonces, a, a eso, bueno, le dicen, este, infarto tardío de miocardio, ¿no?, pero, pero más que nada nos basamos nosotros en las fibrosis, ¿no? Aquí, eh, cuando nosotros vemos en la macroscopía, aquí está un corazoncito de macroscopía, este es un corazoncito que ya ha entrado a formol, entonces, este, por eso se nota así medio pálido por aquí, pero, eh, en la pared muscular nosotros vemos esta área blanquecina. Esta área blanquecina que tienen aquí es lo que ha habido de, 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 de un anterior proceso agudo que se ha fibrosado y al fibrosarse, este, se ha cicatrizado, si se quiere decir así, este, por eso le llaman cicatriz blanca, ¿no?, cicatriz blanca, le dicen, ¿no? Pero el corazón siguió funcionando, ¿no?, y bueno, la persona esta siguió viviendo, entonces, por eso es que la pared de repente se encuentra un poquito más, este, engrosada, porque hay una hipertrofia compensatoria de, de las paredes musculares, ¿no? Y cuando nosotros cortamos aquí un pedacito, cortamos para mirar el microscopio, vemos esta imagen, ¿no?, esta imagen al microscopio, acá está a menor aumento, vemos acá un cardiomeocito con su núcleo, otro cardiomeocito con su núcleo, igual también otro cardiomeocito con su núcleo por aquí, pero acá vemos un espacio vacío, este vacío que no hay estas células de cardiomeocito, están dados por fibroblastos, fibras colágenas, algún elemento linfocítico de rezago que pudiese encontrarse, algún elemento de vasos que estén un poco dilatados en este sector, lo que acuérdense que cuando se está formando, y lo que dijeron en patología general, después, este, del proceso de inflamación, viene un tejido de granulación con vasos dilatados, y después vienen los fibroblastos, las fibras colágenas, y esto es lo que ha quedado como remanente, toda esta parte de fibras colágenas, uno que otro fibroblasto que está en ese sector, pero se queda así como un área de vacío, esta área de vacío total es lo que se denomina la fibrosis. Supuestamente, estas células cabriacas deberían estar ocupando este sector, todas estas, pero aquí no lo está ocupando. Ahora, para que ustedes vean esta cicatrización, aquí es muy micoscópico, no es muy pequeño, tengan en cuenta que el aumento del micoscopio, para que ustedes vean la lesión que tuvo, inclusive esta lesión aparentemente es grande, por eso es que quizás ha hecho un proceso de hipertrofia compensatoria. Cuando le damos más aumento, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos más claramente la fibrosis, como usamos coloración de hematocilina y osina, aquí vemos los vasos dilatados, miren acá los vasos que están dilatados, remanente, todo esto son fibras colágenas, todo de acá, todo esto son fibras colágenas. Y aquí uno que otro célula cardíaca que ha sobrevivido un poco en la parte, acá también otras células cardíacas y estas se encuentran a veces medias agrandadas, hipertróficas, como un medio compensatorio de la función que tienen que realizar, ¿no? Aquí en otro sector también se ve, este sector es otro también que se ve, acá hacia abajo también se ve otra parte, ¿no? Parece que le han tomado la foto un poco de este sector donde está lo que es la parte de la fibrosis, lo que corresponde a la cicatrización o lo que a veces se denomina infarto antiguo de miocardia, ¿no? Aquí está otra diapositiva también, un poquito más de aumento nada más le han dado para ver un poco más de cerca, vean ustedes las longitudes de las fibras colágenas, todas ellas, y las, un poco la dilatación, un poco de los vasos que se observa en dicho sector, ¿no? Para que ustedes tengan una idea al respecto. Aquí más cerca todavía, acá ustedes están viendo las cardiomiocitos con su núcleo, cardiomiocitos con su núcleo, acá hay edema, todavía persiste el edema, acá ustedes ven estas líneas, estas líneas son las fibras colágenas, todos estos son fibras colágenas. Esto que ustedes ven acá son los fibroblastos, 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 fibroblastos o fibrositos como quieran llamarlo, ustedes, pero estos que están acá son los fibroblastos, acuérdense que son alargaditos. Y esto que ven así como líneas de fideos como tallarín, este, son las fibras, pues, ¿no? Los, los, como hilitos, son hilitos medios, este, rosaditos, todas estas, ¿no? Igual acá, también llegan ustedes a ver lo mismo, las fibras colágenas, esta parte son los fibroblastos, 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 fibras colágenas, acá un poco de hidratación del vaso y a su costado están los, el paquete de músculo cabriaco con su núcleo y su, y su citoplasma, ¿no? De todos, núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, acá no se nota mucho el núcleo dependiendo del corte que se ha dado, ¿no? Y aquí vamos, de repente, a otro proceso que también se va en los grandes vasos y también los vasos pequeños. Entonces, este, son, los vasos son como tubos. Esos tubos, este, se pueden llegar a obstruir, ¿no? Y, ¿por qué se obstruye? Porque hay una lesión de la capa íntima, y esa lesión de la capa íntima, ya, lo más frecuente que nosotros más pensamos en ello, es por nuestra ingesta. ¿Y cuál es nuestra ingesta? De los, del, el triglicéridos, los, el colesterol, ¿no? Entonces, esa grasa de tipo de origen animal, que llamamos el colesterol, lesiona a veces la capa íntima, y al lesionar la capa íntima produce, a la larga, con el tiempo, un proceso de inflamación a nivel de la, de la pared, de la arteria. Ese acúmulo interno que hay forma lo que se llama la placa teromatosa. Y esa placa teromatosa, como es medio regular, va formando, este, acúmulos de nitrocitos en dicho sector, por el, porque las plaquetas que están circulando por ese lado, piensan que hay una lesión y tratan de reparar, y como tratan de reparar, producen la fibrina, y la fibrina son como, como, hilos, ¿no? Como se van entrelazando, y ello va a llegar a formar, este, como una especie de una red que va a llegar a atrapar, lamentablemente, a, a los de diversas células que pasan por el torrentes sanguíneos, llámese eritrocitos, glóbulos blancos, y las mismas plaquetas, que se forman un círculo vicioso, en el cual va llegando a formar más fibrina, más atrapamiento de células, más fibrina, atrapamiento de nuevo de células hemáticas y linfocíticas, y más fibrina, y eso se va formando una nodulación dura, como, como lo que a veces ustedes tienen cuando se hacen una herida en la piel, y se forma la costra, que es duro, este, esa costra, que es dura, imagínense esa costra dura en la piel, formado dentro del vaso, eso que está dentro del vaso, y muy anexado a la, a la pared, este, de la, de la arteria, nosotros a eso le llamamos el trombo, y como se sigue formando en la superficie, como es irregular, porque esa superficie debe ser muy lisa, y como es irregular, este, la plaqueta sigue formando fibrina, entonces se forman a veces coágulos muy lábiles, y por el torrente sanguíneo que está pasando a fuerza, puede llegar a desprenderlo, ¿no? Entonces cuando lo desprende, ese coágulo flotante que está desprendido, va, viaja por el torrente sanguíneo, y va a llegar un momento en algún lugar que puede llegar a obstruirlo, ¿no? Dependiendo del grado de, de dureza que tenga ese coágulo, ¿no? Cuando a veces los coágulos son muy, este, muy anfófilos, anfófilos digo cuando es muy suave, ¿no? Se puede llegar de repente a, 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 mediante ciertos tipos de sustancias, este, diluirlas, ¿no? Y cuando a veces, este, es muy duro, y están focalizados, ahora nos ayudamos mucho con las ecografías, y están focalizados, y dentro del panorama de las, de las horas también, porque a veces producen obstrucciones, eso lo vemos especialmente en las piernas, ¿no? Cuando a veces va ese, ese coágulo duro a la pierna, y lo vamos a identificar, y a veces, este, entramos y le hacemos una cirugía, eliminamos ese, ese proceso obstructivo, y, y ahorita, bueno, la técnica ha mejorado, este, muchos cirujanos cardiovasculares dan soluciones, ¿no? Cuando, siempre y cuando veamos, de que todavía la parte inferior de la pierna, o del miembro inferior, o, por lo general, vemos más en piernas, este, no esté lesionado, ni esté en necrosis, o lo que llamamos cangrena, entonces, le damos una solución al respecto. Y a eso les van a ir enseñando a ustedes, este, en clínica les llaman la marcha claudicante, o claudicación intermitente, que le dicen, ¿no? Pero vamos a analizar este tema, denominado del trombo, en el vaso sanguíneo. Entonces, para recordar más o menos el vaso sanguíneo, ustedes se van a recordar sus partes, por histología, la túnica íntima, o capa interna, que le dicen, la capa media, o, o capa muscular, que le dicen, y la capa externa, o, o también le denominan adventicia, porque hay una capa de tejido conectivo. Entonces, cuando se hubiera un depitelio en la superficie, ya sería una cerosa, ¿no? Pero como acá no tiene eso, le denominan adventicia. Por lo general, entonces, tiene tres capas. La interna o íntima, la capa media o muscular, de tipo de músculo liso, y la capa externa, o adventicia, que está en contacto con las células adiposas que ustedes ven. Aquí hay dos tipos de vaso, ¿no? El vaso arterial, que usted lo va a encontrar con mayor, mayores capas musculares lisas, y el otro vaso, que es la vena, que tiene menores capas musculares, pero ambos tienen lo mismo, ¿no? Tienen su, su túnica íntima, su túnica media y su parte de adventicia. Ambos son del mismo tamaño y ambos van a la par, este, teniendo en cuenta de los grandes vasos, los medianos vasos, los pequeños vasos, hasta terminar en la parte final, tanto de la arteria, que venía a ser el capilar, y tanto de la vena, que venía a ser la vénula, donde se produce el chún arteriovenoso, o lo que llamamos la microcirculación. Entonces, una vez recordado ello, vamos a pasar después a la otra parte. Bueno, acá está también una arteria, ustedes reconozcan la arteria, por lo general la luz está más circunferencial, y la vena es media oblicua por la menor capacidad de músculo, de pared muscular que tiene. Este, acuérdense que siempre está rodeado de tejido adiposo, acuérdense también que acá hay una parte de los denominados filetes nerviosos, que se observan aquí, filete nervioso aquí, filete nervioso aquí, filete nervioso aquí. Este es lo que le llamaban el BAN, ¿no? El BAN, que es vena arteria y este, y nervio, ¿no? El BAN. O paquete vasculo nervioso, le dicen, sino que esto está con una coloración, que no es hematocilineosina, ¿no? Para hacer resaltar, este, de algunos, algunas partes, ¿no? Por ejemplo, acá se ve muy bien la capa muscular, ¿no? Pero este debe ser, no lo han puesto acá, pero debe ser un colorante especial, ¿no? Aquí está una fotografía de un vaso, no les sabía decir qué tipo de vaso es, debe ser uno de esos grandes vasos, que está cortado de forma transversal, y a la vez que está cortado de forma transversal, ustedes en la pared interna lo ven ustedes bien irregular todo. Esto no debería de verse en el vaso, el vaso no se ve así tan igual, la pared interna es bien lisa. Yo he pasado varias veces mi dedo por ahí, es lisa, bien lisa es. Pero aquí ustedes encuentran toda esta masificación de tejido, un poco como si fuese este, gelatina, gelatina congelada, ¿no? Imagínense una, han puesto gelatina a veces ustedes en su nevera y la han puesto a congelar tipo hielo, más o menos así se vuelve, ¿no? Disculpen la comparación que les hago, pero este, les trato de hacer ver lo que he visto, ¿no? Y adaptándome un poco a la fotografía que han puesto acá, ¿no? Porque es verdad, así se forma como una especie endurecida, todo esto está endurecido, toda esta parte, ¿no? Y tiene, y tiene contacto con la íntima, igual que acá, tiene contacto con la íntima. Cuando este coágulo está bien fibrosado, este es un coágulo ya que está como una, como una costra, ¿no? Que tiene, que está adosado a la, a la pared interna, inclusive si uno le hiciera corte aquí al microscopio, les estoy seguro que acá va a haber proceso inflamatorio. Cuando nosotros vemos eso, este, nosotros le decimos esto es un trombo, ¿no? Pero ese trombo, fíjense que está ocupando casi todo, ¿no? Casi todo. Algunos los ocluyen. Acá se ve una, una entrada y acá otra entrada. Entonces todavía acá hay perfusión, pequeña perfusión todavía. Pero después esto se va a volver a cerrar y cuando se cierre ya lo ocluirá todo, ¿no? Ese es, ese es este, el tema un poco del trombo, ¿no? Aquí hay uno más pequeño, visto al microscopio. Entonces acá está la parte muscular, este, ustedes están viendo acá la parte de la pared, toda la parte de la pared. Y aquí están viendo ustedes el coágulo, todo este es el coágulo. ¿Cómo uno sabe qué es el coágulo? Porque ustedes dirán, doctor, pero si también en el vaso pasa la sangre, este, ¿cómo usted diferencia entre el coágulo y la sangre? ¿Por qué? Porque en el coágulo, este, la, ustedes ven los eritrocitos, pero no los ven bien. Todo está alisado, están muertos, está destruido. Y lo otro es que a veces, fíjense bien, estas líneas, unas líneas, así que hay, estas líneas corresponden a la fibrina, a la fibrina. Entonces esa fibrina es lo que le da la malla. Y aquí, aquí hasta todavía se ha yalinizado una parte. Esto que ven así medio lila, es medio yalinizado. Y esto debe corresponder a un émbolo, ¿no? Esto no es un trombo. ¿Por qué digo que es un émbolo? Porque fíjense aquí ustedes, toda la línea, toda la línea está libre. Esta es la íntima, está libre, está libre, está libre, está libre. Llega por acá, acá medio, que hace un poco de contacto, pero no es tanto. Está libre también por ahí. Libre, libre, libre. Y no está adosado, no está pegado. Entonces esto debe ser un émbolo. Un émbolo es. Pero ya prácticamente lo ha destruido todo. Lo ha ocluido, mejor dicho, todo este vaso, ¿no? Pero este debe ser un émbolo. Toda esta parte, ¿no? Que es también tema de la obstrucción. Aquí esto sí, esto sí es un trombo. Porque aquí ustedes ven el vaso, la dilatación del vaso, todo. Y toda esta porción que corresponde a la masa de coágulo hemático con fibrina, con una serie de células hemáticas lisadas, una serie de glóbulos blancos atrapados, todos. Están unidos acá en la íntima, ¿no? Esta unión acá que tiene en la íntima con la capa muscular. Esto venía a ser la placa ateromatosa, seguramente acá. Y de aquí se ha formado en la porción del coágulo. Ahora, esta parte es lisa. Esta parte es lisa. Pero esta parte es medio irregular. Esta parte que es irregular pasa la sangre por acá y los, hilos y las plaquetas que están en este sector, como lo ven todo irregular, piensan que hay que cicatrizarlo. Entonces, comienzan a lanzar su fibrina y comienzan a atrapar más glóbulos rojos o glóbulos blancos y esto va a seguir creciendo, 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 creciendo hasta ocluir toda la luz del vaso. Se forma, como les digo, un círculo vicioso al respecto, ¿no? De toda esta masa que ya está solidificada, media, ya linizada. Estas áreas que ustedes ven medio de color lila es porque ya se ha vuelto duro, están ya linizadas, duras, ¿no? Al respecto de ello. Aquí hay otro, este, tombo que está parcialmente abierto, semi, 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 semi abierto, y algunos tienen hasta, por aquí pasa la sangre por este sector, ¿no? Pero hay algunos que hacen huecos como perforaciones. Entonces, hacen varios huecos. He visto yo que hacen un hueco acá, otro hueco acá, otro hueco acá, como túneles. Y a eso le llaman cribado, aspecto de cribado, le dicen. Como son múltiples túneles que pueden encontrarse. Bueno, dependiendo, pues, de los pacientes. Hay pacientes que hacen esto, tienen la suerte de que se haga como especie de túneles. Hay otros pacientes que no tienen la suerte de que se les haga todo esto. Y lamentablemente, pues, se les cierra, ¿no? Todo, toda esta parte. Pero, fíjense acá, toda la parte del coágulo, como acá está medio lila, que es la dialinización que hay, como se huele como duro, como costra. Realmente es como una costra dura que se pega ahí en el vaso y no deja pasar nada. Es un proceso realmente obstructivo, ¿no? Aquí está un poco a mayor aumento. Está acá la pared del vaso. Acá ustedes ven la pared muscular. Esta es la pared del músculo liso. Esto corresponde mayormente a la fibra elástica que hay en ese sector. Ustedes a veces lo ven, esta es la fibra elástica. Pero no se nota muy bien el endotelio. Pero sí notan ustedes todas estas líneas chiquititas, chiquititas, mira, labraditas. Esta línea, pequeñita, labradita, como hilo. Esta es la fibrina, ¿ya? La fibrina. Y aquí ha atrapado. Acá hay, mira, hay glóbulos blancos atrapados. Acá hay glóbulos blancos. Estos puntitos morados son glóbulos blancos. Y los áreas rojitas, estos son, vendrían a ser los eritrocitos. Todos estos son eritrocitos, ¿eh? Bastantes eritrocitos, ¿no? Entonces, como verán, este, es, es, es una serie de, 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 de células, pero que ya están lisadas, ¿no? Estos son eritrocitos lisados. O sea, dicho en otras palabras, están muertos, ¿no? Y los glóbulos blancos están aquí atrapados, que también igualito con el tiempo van a tener que morir, pero fíjense la fibrina. Estos son estos hilitos, bien delgaditos. Lo ven como pititas, como hilos. Es la fibrina, ¿no? Que está ocurriendo en este sector y está atrapando todo estos elementos sanguíneos, ¿no? Aquí, este es uno en el pulmón, fíjense. Acá, este, bueno, esto ya ustedes saben que son los alveolos. Acá están los alveolos. Están un poco congestionados. Acá hay el vaso, pero fíjense, acá hay un trombo. Todo esto es un trombo con hialinización. Está dosado todo. Y casi obstruyendo casi la luz. Acá casi no pasa. Con las justas pasa un poquito de sangre por el sector. Nada más pasa. Entonces, este es, este, un, este, tombo en un vaso pulmonar, ¿no? Que hay acá. Es lo que se está formando en dicho sector, ¿no? Y aquí hay un poco del edema que hay alrededor. Pero al no pasar todo, toda la sangre, todo este sector, todo esto va a necrosar. Todas estas células van a llegar a morir, ¿no? Dependiendo de la afluencia. Pero como tiene, este, muchos, este, afluentes en el pulmón, a veces uno se puede estar obstruido, pero hay otro que comunica la parte sanguínea de este sector, ¿no? Entonces, a veces no llega a pasar mayor consecuencia. Ah, bueno, disculpen. Ya se había llegado a esta parte. Y con ello, este, se ha terminado quizás en explicarles a ustedes el tema de la práctica de hoy día. Son tres láminas para que ustedes realicen sus dibujos. Eh, yo con su delegado Pantoja vamos a establecer una fecha previo a su primer parcial para que ustedes, este, hagan los dibujos y lo, y lo envíen por la, por esta vía o la plataforma para yo poder, este, revisarlos. Y para emitirles, este, alguna calificación por el esfuerzo, pues, ¿no? Del trabajo que tienen que realizar, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Lo que ustedes tienen que hacer acá en patología especial es todo lo que les estamos enseñando, aplicarlo a las, a las, a los síntomas que tiene el paciente. Acuérdense que ya, ya pasaron patología general el año pasado, como lo han terminado, como lo han terminado, como en diciembre. Y están haciendo la segunda parte que es patología especial que corresponde a clínica. En clínica va mayormente con preguntas de, de índole de, de, con casos clínicos de pacientes, mejor dicho, ¿no? Ya hacemos una patología más dinámica. Este, si hay alguna pregunta, háganlo nomás. ¿Tienen alguna pregunta por hacerlo? Doctor. Dime, dime, ¿cómo te llamas? Avibein. Este, tu apellido es cuál? Manco. Manco, ¿no? Sí. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver una manco, dígame usted que, 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 ¿qué le puedo solucionar? Endona. A dos o tres láminas atrás mencionó que había una imagen que era un émbolo esta los que están al costado en esos vasos más chiquitos esos sí serían este esta calle masa sanguínea acá también acá hay plasma estos son este debe ser parte del músculo por lo que veo esta no es una coloración de hematocilineocina uno se basa ¿sabes en qué? ves acá toda la masa al ver toda la masa tú tienes que mirar igualito se ven en microscopio yo les enseño al residente vean ustedes la capa si se une o no mirando así, acá parece que se une pero si lo miras bien, no está unido no está unido entonces si no está unido este es un émbolo y porque tiene todas las características o sea, tiene fibrina tiene el lisis de las células inclusive hasta están medias y alinizadas se ven acá el colorante toma un color medio violáceo por acá es este encima como es este medio durito este a veces algunos tienen a desquebrajarse a romperse estas son rajaduras de ruptura de ruptura que hay ¿no? ¿has visto como la gelatina que a veces es medio que se rompe? así más de no ser forma y yo le he tocado ¿no? es como una especie de gelatina dura es el los los coágulos los los trombos ¿no? y la placa ateromatosa se nota durita se siente es una placa amarilla dura como como empedrado ¿no? y ¿por qué es dura? porque bueno, no está la se forma tras ello la calcificación ¿no? de lo que es la arteriosclerosis ¿no? pero este debe ser una una este embolias ¿no? embolias como es bonita las embolias a ver dime Manco ¿estás más o menos satisfecha con lo que te dije o o ¿qué más quisieras saber? entonces el del cine es un embolo y los que están a los costaditos esos sí son trombos ¿no? porque sí están pegados bueno parece que sí están pegados sí acá un poco ¿no? pero pero hay que a veces observar claro la fotografía no ayuda mucho ¿no? o en microscopio a veces uno ve los eritrocitos bien formaditos se supone que en la sangre no puede haber fibrina ¿no? en la sangre no hay fibrina como esto que hay acá la fibrina viene a ser el producto de la degradación de la plaqueta pero acuérdate de eso que pasa con la cadena la cascada y todo lo demás ¿no? pero pero este se encuentra solamente en la sangre se encuentra pues lo que es el plasma en los glóbulos los blancos los linfocitos y todos todos están sueltos no están unidos no están pegados como acá donde se ve como una especie de masa ¿no? entonces acá acá yo tendría que verlo con más aumento para ver si realmente estamos frente a un proceso parecido o estamos frente a un acúmulo nomás de eritrocitos nomás que está en una especie de vaso congestivo eso me faltaría un poco determinado pero lo que sí te puedo asegurar es de esta imagen que esto sí corresponde al émbolo ¿no? ya dime ¿qué más? ¿alguien más quiere hacer otra pregunta o tú quieres hacerme otra pregunta este manco no ahora sí ya gracias ya Patoja ¿me escuchas? doctor una pregunta ¿cómo apellidas? Ortega una consulta ya ya dime Ortega doctor a partir de más o menos de cuántas horas de evolución nosotros podemos considerar la diferencia entre un infarto reciente y un infarto antiguo ah no el infarto reciente interviene toda la clínica este es cuando uno tiene un infarto entra en lo que es el shock ¿no? entra entra los cuidados que se tiene que hacer son el reposo la oxigenación no moverse y estar ahí como como quietecito sin moverse en nada por lo menos una semana están ahí y y la lo que sí hemos visto es que es que pasadas las 12 horas más o menos de producida la isquemia recién empiezan a salir esos glóbulos blancos los neutrófilos todas esas cosas que ahora les he puesto como imagen ¿no? pero a la hora a las dos horas no hay nada todavía no se ve nada de eso lo único que siempre se ve es un poquito la bioquímica ¿no? que es la troponina que se ve a las dos horas ¿no? antes no teníamos ni eso cuando nosotros éramos estudiantes no había de la troponina no había nada entonces teníamos que esperar a veces a las 12 horas la creatinfo o quinaza pedíamos y para más o menos establecer según la clínica también pedíamos eso para confirmar y después este pasado casi las 12 horas ya estábamos confirmando un poco el proceso de infarto claro que la clínica venía con pacientes que a veces venían con dolor precordial dolor opresivo ¿no? que más o menos nos va guiando pero a veces no hay nada no hay nada al inicio ¿no? y como le digo eso eso de que se ve ya la 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 necrosis con el acúmulo de glóbulos blancos es pasado todavía más de 12 horas ¿no? después de eso viene el tejido de granulación y después de eso viene la fibrosis eso pasa más o menos unos 10 días todavía después y quizás ya con el tiempo viene lo que es la cicatrización ¿no? inclusive en muchos órganos internos hablamos de cicatrización pasado el mes ¿no? este por eso es que se extreman los cuidados de de minimizar los ejercicios minimizar todo ¿no? pero el corazón sigue funcionando porque si no funciona el corazón te mueres bueno pero es un tema muy 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 delicado en ese momento entonces a veces es variable ¿no? algunos dicen un mes otros dicen dos meses para catalogarlo como de antiguo ¿no? porque ya tendría que haber la fibrosis es variable en eso ¿no? bueno no sé si se satisface eso la respuesta si doctor entonces básicamente el diagnóstico de infarto es este clínico clínico porque a veces por ejemplo nos puede pasar que en el serum no tenemos las pruebas bioquímicas al alcance no no lo tienes no lo tienes en el serum ahí vas a llorar hijito yo lo he pasado de eso ahí sí todo lo que has aprendido este no tienes los recursos pues no tienes nada es tu clínica nomás si lo aprendiste es bien y si no lo aprendiste bueno pasará nomás a la un muertito más a tu a tu estadística pero este lo único sí que te puedo decir cuando estés en el serum y hagas tu diagnóstico este estés siempre al lado del paciente ¿no? siempre al lado brindándole el mejor apoyo es lo que ve la familia ¿no? este pero no lo abandones ¿no? y tú sabes bien que no tienes recursos para hacer más y sabes que de repente se va a morir porque un infarto cardíaco tú no sabes cuánto está destruyéndose el corazón no sabes tú que qué qué vaso o qué vaso ha sido tomado es decir cuál es la dimensión de la necrosis que hay si la necrosis en el ha sido con una dimensión de dos centímetros o sea hay una hay una necrosis de dos centímetros de toda la masa cardíaca ese paciente se muere en el acto los que sobreviven es porque de repente tienen menos de medio centímetro o del tamaño de la cabeza de un alfileo esos son los que sobreviven pero después de eso no lo no puedes decir qué es no y y eso cómo lo ves este date dale siempre un plazo de 48 horas siempre tiene un alguien tiene un infarto cardíaco por la clínica la clínica cómo te va a venir paciente paciente en shock cuál es el paciente en shock baja presión suduroso este decaído no puede caminar bien este y con un dolor opresivo en la en el pecho como y te va a decir es como si tuviese una piedra cargando ahí en ese sector y no pueden respirar a todo eso como no puede respirar le entra el miedo entonces están ansiosos angustiados y muchas veces algunos con su personalidad hasta llorosos ¿no? eso lo que tienes que hacer es calmarlos primero tienes que calmarlos tienes que darle su sedante por eso que muchos los sedamos a los pacientes que vienen en ese estado y después si no tienes electro solamente con la frecuencia cardíaca y con la y con tu y utilizar tu tu tensiómetro y después darle el soporte de oxigenación y esperar y rezar y advertir a la familia de que en cualquier momento puede fallecer y si no fallece ya sabes que es un infarto de pequeña monta ¿no? pero ya le vas advirtiendo eso es todo lo que puedes hacer en provincia hijito y creo que no ha cambiado mucho yo lo hice hace cerca de 40 años y creo que no ha cambiado nada hasta ahora siempre hemos estado sin nada en provincias no sé si eso te orienta en algo si doctor y el tratamiento de la adicción sería un anticoagulante por ahí podemos podría ser podría ser que se pueda dar pero hay que tener a veces cuidado cuando lleves ahora en medicina 2 porque ahora vas a llevar medicina 1 ¿no? sí medicina 1 en cuarto claro medicina 1 es semiología nomás y te enseñan solamente los signos y síntomas nomás en medicina 2 en el capítulo de cardiología ahí solamente para que aprendas a dar algunas cuestiones básicas nada más pero a la larga a veces no haces nada lo único que tienes que hacer es esperar porque ¿cómo sabes qué vaso ha sido tomado? no lo sabes y si ha sido un vaso una si ha sido la coronaria izquierda por decirte que esas que más se oigan a toda la cara anterior por decirte te mata eso rápido los que se oíen son esas colaterales esas ramitas chiquitas ¿no? nada más después no lo sabes más ya a ver Otega ¿algo más? no doctor gracias ya me haces hablar de clínica tú a mí ¿no? ya ¿alguien más que desee algo alguna duda o de repente transmitirles algo de la de la experiencia? Patoja ¿estás ahí? Patoja ya dime entonces ahora ¿qué qué se hace? ¿acá acaba o cómo doctor sí sí más bien ya estoy programando ya todo lo que vamos a hacer para este primer segmento como ya le mencioné el parámetro es el examen el examen pausial antes del examen para que me entreguen los cuadernos o alguna otra indicación que diga pues el doctor Ángeles no sé qué indicación habrá más de la cátedra ¿no? para yo este pasarles sus notas porque con lo que han dado por los grupos nos han repartido nomás cada uno y cada uno se bandea con su grupo mientras estemos porque vamos a estar hasta el primer examen después de ahí ya no los voy a ver porque me van a cambiar a otro grupo pero mientras tanto este hagamos las cosas según como me indican yo estoy también para lo que me indica en la cátedra no sé sí como como les como les decía ya tengo ya lo tengo aquí todo programado y bueno como usted dice el parámetro es hasta el 22 de febrero que es el primer examen de patología especial entonces desde hoy tenemos una dos tres cuatro cinco seis semanas hoy día estamos empezando con la primera práctica de patología especial que hoy estamos trece ya ahora sobre la entrega de PPT de los seminarios que le estaba diciendo ya he conversado con mis compañeros y para de una vez mejor acabar sobre ese tema de los seminarios como no se va a exponer entregar los PPT el próximo sábado o sea el día veintitrés ya para ir revisándolo ya claro para que usted ya lo revise y ahora sobre los conversatorios también también estaba conversando con mis compañeros y estábamos diciendo que vamos a dividirnos entre tres o cuatro compañeros ya que somos catorce alumnos en el grupo supuestamente nos alcanza tiempo así es que por cada grupo tiene que presentar un caso clínico en la cual tendríamos cuatro casos clínicos pero al final cuando ya se presentan todos los casos usted y entre el grupo se tiene que escoger un caso clínico o también usted puede proponer otro caso clínico en la cual puede estar que puede ser mejor ¿no? Ya este los casos les han dado a ustedes opción de elegir ¿no? Sí Ya pero el caso que o elijan algún diagnóstico tipo de enfermedad pero que que tenga este anatomía patológica o sea que tenga lesiones así como esto ¿no? Por ejemplo un trombo un émbolo que tenga que tenga imágenes lo que nos gusta a nosotros los patólogos es que se vean imágenes ¿no? Porque ustedes saben que hay muchas enfermedades que son este de de orden clínico o a veces que se diagnostican por otros medios ¿no? Llámese resonancias llámese llámese este los análisis clínicos ¿no? que se tiene que ver en eso pero yo más que nada tengo que ver lesiones ¿no? lesiones de enfermedades que tengan que ver lesiones ¿no? si bien por ejemplo te pongo un ejemplo ¿no? la diabetes la diabetes este mellitus se basa básicamente en el dosaje de la glucosa ¿no? ¿cierto? y con eso más el cuadro clínico y además se nos hace el diagnóstico pero yo tendría que ver lesiones ¿cuál sería la lesión en la diabetes mellitus? las complicaciones ¿no? ¿cuál es la complicación? por ejemplo la arteriosclerosis ¿no? entonces me presentas el cuadro de la arteriosclerosis ¿cuál es la complicación? un riñón este en Kimiston-Wilson ¿no? nada más ¿no? entonces presentas ahí la lesión del riñón en Kimiston-Wilson ¿no? entonces a eso voy ¿no? que tengo que ver imágenes o sea que busquen un tema que se vea así con imágenes ¿ya? ese ese es ese es ese es el tema ¿ya? ya va a ser usted una idea ¿no? sí y ¿cómo se llama? está bien si presentamos el primer conversatorio para el primer caso clínico o sea el día martes o ¿qué día es el día martes? o sea el 12 la próxima semana ¿qué día es? o el día lunes también ¿qué día es? este lunes este lunes este este es el cumpleaños de mi que quiere que almuerzen con ella no quiero estar apurado no claro por eso lo digo el día martes si no seguía el día 12 ¿12? ¿12? Diego Diego dime Diego podríamos hablar 19 perdón 19 martes 19 sí no 12 dije que 12 estamos 12 fue ayer ¿cómo fue? Diego hay apuro con presentar eso del conversatorio porque creo que tenemos tiempo sí podríamos primero hablarlo como grupo para quedar en un acuerdo entonces yo les voy a dejar voy a salir y este ustedes tómenlo como 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 acuerdo pues ya ya me con el delegado con con pantoja ya ya muy bien muchas gracias gracias doctor disculpe usted cree que los dibujos podríamos presentarlos después del examen teórico este te quiero decir te quiero decir algo en la la en la cabratura del doctor ángeles mejor dicho quiere que le entreguemos dos días antes del examen del examen teórico del parcial mejor dicho todas las notas o sea quiere que le pasemos las notas de de lo que yo he hecho con ustedes ya eso es lo que me ha dicho así es que su propuesta es interesante pero no es viable por ahora ya por eso que le dije al delegado que que pongámonos de acuerdo no que fechas y y lo hacemos por ahora estoy libre no no tengo nada por lo menos ya les dije que yo trabajo en la San Martín la San Martín empezamos en marzo así que hasta este primer examen estoy libre pueden pueden usarme en los días que quieren pero avísenme ya avísenme nada más ya doctor ya muy bien chao chao chicos no se vayan por favor no se vayan de la reunión ya chicos ¿me escuchan? habla Tomás ya chicos tenemos que hablar sobre dos dos puntos primero es del conversatorio como les estaba diciendo se van a repartir entre tres o cuatro alumnos y supuestamente cada grupo cada subgrupo va a presentar un caso clínico entonces cada subgrupo tiene que exponer por cada semana su caso clínico y el doctor ya entrega el doctor y nosotros conversamos o sea como un conversatorio no se habla todo eso y como ya dijo también el doctor todo eso entonces y después de los cuatro casos clínicos al final del segmento se escoge uno o sea uno el mejor y así sucesivamente se va a seguir hasta el hasta el tercer segmento entonces en total vamos a tener tres casos clínicos mejores que hemos escogido porque de esos tres vamos a enviar uno y en la cual se va a realizar el concurso al final del segmento ¿me entiendes Diego? lo que te entiendo es que lo que te entiendo Diego es que por ejemplo tenemos este segmento ¿cuántas prácticas abarca? ¿cuatro prácticas? ¿tres prácticas? este es bueno este segmento abarca cinco cinco prácticas ¿no? de las cinco prácticas nosotros tenemos que presentar supuestamente un caso clínico cada grupo tiene que presentar un caso clínico no, no o sea nosotros nos vamos a dividir en cuatro subgrupos o sea en cuatro subgrupos perdón y cada subgrupo tiene que presentar un caso clínico claro claro ¿pero qué? o sea ¿lo tenemos que presentar cada práctica un caso clínico o un caso clínico de las cinco prácticas que nos tocan en este segmento? de las cinco prácticas cualquier tema tú puedes escoger del segmento ya pues entonces no hay apuro pues para presentar el martes claro además no es necesario presentar cada semana incluso podríamos esperar dos semanas hasta la primera presentación y luego si el doctor dice que hay algo que corregir le podríamos volver a presentar la siguiente semana el grupo que quiera ¿no? porque en sí es un solo caso clínico para todo este segmento claro eso es uno claro es un caso clínico para todo el segmento por cada grupo entonces ustedes dicen ¿cómo puede ser? en vez de presentar los seminarios escoger solamente un día para nosotros presentar nuestros casos clínicos y que de ese día que podría ser más o menos en la mitad del primer segmento sin apuro como dicen los demás y poder escogerlo también para que también le dé al doctor tiempo de proponer nosotros en caso no esté de acuerdo o bueno nosotros así sí yo también estoy de acuerdo con eso quizás también podríamos hacer o sea presentar cada semana dos casos clínicos así acabíamos antes y las otras dos semanas sobrantes podríamos no sé debatir o quizás podría el doctor podría decir ¿sabes qué? tal subgrupo cambie su caso clínico o busque otro caso clínico y bueno y así al final de la semana que es el 9 de febrero más o menos como se llama ya escogeríamos o sea el caso clínico Pantoja pero según el horario supuestamente lo que dio Lissette es que el lunes y miércoles se hace prácticas y los martes se hace el conversatorio o el seminario que no vamos a tener por eso por eso yo digo los martes vamos a hacer los conversatorios claro los martes sería ya no sería ni lunes ni miércoles pero no por eso no yo estoy hablando del martes no miércoles solamente es la práctica nada más ajá claro no eso sí eso sí está bien aclarado nada más que yo estaba diciendo lunes porque para que escoja más o menos si el doctor no puede en caso que no pero en sí estamos haciendo una práctica por cada semana porque supuestamente según el sílabo tenemos que hacer dos prácticas pero para qué vamos a hacer dos prácticas por cada semana si tenemos tiempo claro entonces lo que tú quieres es ocupar el tiempo que prácticamente nos va a sobrar utilizándolo con los conversatorios ¿cómo? es que solamente vamos a hacer las prácticas los días miércoles ¿no es cierto? sí los días miércoles nada más entonces lo que tú quieres es utilizar ese día que deberíamos de tener seminario utilizando y utilizarlo como si fuéramos hacerlo pero en reemplazarlo por los conversatorios eso es lo que tú quieres hacer claro claro porque seminario ya no va a haber ya seminario ya no hay en patología especial solamente se va a presentar PPT nada más estoy enviando por ejemplo un calendario al grupo podríamos empezar no la otra semana sino la que sigue porque la otra semana es muy pronto creo yo ¿sabes por qué yo digo esta semana que viene? porque yo quiero que el día entre la semana 26, 27, 28 estemos libres porque esa semana tenemos examen de fármaco que es el día 29 mira yo le estoy enviando el calendario por eso que yo les digo de todas maneras yo creo que ocuparnos un día como un día o ya máximo dos este podríamos podríamos presentar esos esos casos en en una semana o sea lunes, martes lunes y martes los cuatro casos y un día miércoles terminar con una práctica bueno no sé qué dirán los demás o si no solamente dos días es mucho si es un solo día podría ser a mitad del segmento y si hay algo que corregir pues agarramos un día más de la siguiente semana que se presenten los casos clínicos y volvemos a presentarlo ya corregido claro entonces tendría o sea de esta semana la próxima o sea el día 19 no que estoy hablando momento momento 3 estamos esta semana no 26 no porque yo quiero 26 descansar para todos el día 2 2 de febrero y lo claro el 2 el 2 es más más libre no pero el 2 hay examen de microbiología es el de protoso miércoles el miércoles el miércoles el 3 el 3 sí en esas fechas es este protoso arios podría ser más bien el 9 de febrero cosa que nos corrige y el 16 lo presentamos otra vez este corregido ya ya entonces mira voy a ver a ver los exámenes bien por eso quería ver cada uno cuando es su examen de cada de cada uno y ya depende de eso presentamos en una semana nada más los 4 casos clínicos y en otra semana escogemos conversamos o si nos dice el doctor que cambiemos alguna cosa corregimos toda esa toda esa toda esa cosa y ya pues entonces ahí escogemos también el caso clínico para ese segmento ahora Diego es necesario que sean 4 casos clínicos porque la división de los seminarios de patología se hizo una división por grupos de 3 creo no puede ser los mismos los mismos integrantes del grupo para hacer el caso que se mantenga no más Diego porque si no no lo mismo ya también está bien por eso digo opinen ustedes si creen que está bien así en 3 subgrupos nada más está bien también yo voto por afinidad en cuestión de conversatorios ya eso ya vemos después voy a hacer votación para eso y ya la cosa que entonces va a ser en 3 subgrupos nada más claro 3 subgrupos siempre y cuando se respeten los grupos del seminario pues que tenemos ahora si quieren por afinidad ya no sé pues serían 4 creo no sé ya ya vemos ya pues ya ya entonces ya eso ya está a punto de aclarar después el otro cosa que quería decirles el otro cosa los dibujos Diego tú crees que a los dime dime Mayumi pues ya tenemos